Princesa Bella esta esta canción quiero decirte algo Día que te manchaste Me he vuelto a ser feliz sin ti Cantaré por ti yo cantaré No olvido tu nombre Donde te escondes Recuerdo aquella tarde que nos conocimos Día que te he visto más cara para mí Si sin conocerme hicimos el amor Si no es el amor Si no es el amor Es necesario contar todo lo que hicimos No, no, no Me he vuelto a ser adueñado de mi corazón De mi corazón Me encantaré Por ti yo cantaré No olvido tu nombre Donde te escondes Donde te escondes La casa al baile Sin sentimiento Esta princesa Se está por un cuento Voy a meterme adentro Pa' ver si la encuentro Ella se ha robado Mis pensamientos De la vieja alto Alto como el viento Pero regresame en todo el sentimiento De mi corazón No me hechizarte 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 A mí por eso A mí te escondes A mí te escondes Por ti yo cantaré No me hechizarte 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 Si yo soy un novio Que eres la niña Tú eres mi tristeza Y yo cantaré Por ti yo cantaré Por ti yo cantaré No olvido tu nombre Donde te escondes Directamente de este laboratorio 2013 Una nueva fórmula Pro, Pro, Pro Yeah Ey, tolea Siente richtig … Cantaré, por ti yo cantaré No olvido de hombre, no olvido de donde te esconde No olvido de hombre, no olvido de donde te esconde